El Corazón El Corazón, el Corazón se da una vez y nada más El Corazón, el Corazón es el que manda en esas cosas del amor Mi Corazón, yo te lo di aquella tarde cuando yo te conocí Y desde entonces solo vive para amarte, para quererte y adorarte con un loco prenecí Mi Corazón, mi Corazón Te sigue amando aunque conmigo ya no estás Mi Corazón, mi Corazón Sigue soñando que algún día regresarás También yo estoy sufriendo igual En mi tristeza por tu amor quiero cantar Porque mi vida sin tu amor no vale nada Poco a poco se me acaba y se me muere de llorar Porque mi vida sin tu amor es un tormento Un eterno sufrimiento que no más tú has de curar Y desde entonces solo vive para amarte, para quererte y adorarte con un loco prenecí Y desde entonces solo vive para amarte, para quererte y adorarte con un loco prenecí También yo estoy sufriendo igual Y en mi tristeza por tu amor quiero cantar Porque mi vida sin tu amor no vale nada Poco a poco se me acaba y se me muere de llorar Porque mi vida sin tu amor es un tormento Un eterno sufrimiento que no más tú has de curar